La Patria Tuitera Twitter de Martín Caparrós Que se vayan todos, en tren Twitter de Quiñón, respuesta Caparrós Próxima estación, aprovechamiento Twitter del periodista del diario VAE Alejandro Berkovich TVA no solo cobra subsidios millonarios También usó una parte para comprar dólares y colocaciones financieras En el diario VAE Twitter de Pablo Sirven Oficialista VAE inició la operación despegue con su título principal TVA utilizó subsidios para comprar dólares y hacer negocios financieros Twitter del periodista Berkovich contestando a Sirven Por la tapa del diario responde su director Yo no, pero no le permito que me acuse de operador La nota es mía Twitter del ex diputado Fernando Iglesias Seguro que ahora Cristina Kirchner declara los trenes causa nacional Y llama a los aplaudidores de la OPPO para cadena nacional en La Rosada Twitter de Quiñón, respuesta Caparrós Próxima estación, aprovechamiento Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!